Estamos aquí con la candidata independiente a la Gobernación de Puerto Rico, Alexandra Lugaro. Le pregunto, ¿asiste usted a alguna iglesia? En el momento no, en este momento no. O sea, que no asiste, no tiene denominación de iglesia que usted haya asistido anteriormente. Antes asistía a la iglesia católica, pero en este momento no estoy asistiendo a la iglesia. ¿Premio? Pues mire, primero yo en cuanto a, yo lo voy a contestar por la verdad porque a mí me gusta ir de frente, pero primero pienso que no es relevante la candidatura. Y siempre lo he dicho porque quiero que la gente tenga claro que yo estoy aquí para representar a católicos, a protestantes, a musulmanes, a budistas. Yo quiero, como gobernador, yo quiero que representen y queden los marcos dentro de los cuales todas las personas sean iguales ante el derecho. Sin embargo, si usted me pregunta mi calidad personal, no he entendido. No he entendido. No he entendido.